En la noche del 30 de agosto de 1891, se encienden las primeras luces de las calles de Bucaramanga. Al sonido de las campanas de la iglesia de San Laureano, fueron lanzados cohetes al cielo y la multitud celebraba. Había llegado la civilización. En nuestra memoria regional, reposan las historias de aquellos emprendimientos y desarrollos que iluminaron nuestros hogares y transformaron la vida cotidiana, los mismos que han convertido a ESA en una de las empresas más importantes de Santander y de Colombia.